Vigo, un área de conocimiento, investigación y desarrollo. Una universidad puntera, con 52 titulaciones y un 62% de carreras tecnológicas. Campus de Excelencia Internacional Una gran escuela de negocios Transferencia de tecnología, universidad, empresa Centros tecnológicos ligados a la industria Reconocida excelencia en permanente innovación Buscando soluciones para la empresa Y centros de investigación de prestigio mundial En sectores como el mar, la automoción, textil, metal, industria alimentaria, química o comunicaciones ¿Por qué Vigo? Ahora sabemos por qué